Así es la vida hermano Cuchipilás, Alcatecas, con quitaña temática Toda esa gente es destino de lo que voy a contar Catarino y Federico, Humberto y Rafael Orifinales del grupo y yo Santiago también La música es nuestra vida, nadie lo puede negar Somos puro cuchipilás, con titán ya temática Rafael y Catarino Dios y los celos llevo Cuantos recuerdos nos dejan Cuanta tristeza sentimos Cuanto dolor nos causó Que triste compadres Pero aquí está tu recuerdo mi raba El año setenta y cinco fue la primer grabación La chicanita y la carta Y también adiós amor Infinitamente agradecidos Por haber compartido tantos momentos inolvidables Gracias, muchas gracias Que iso que ios Que quien cada día se desayunó La chicanidad es nuestra vida Y ahora es nuestra vida Y también adiós de la vida Por haber compartido alegría einmal y de la gente Se lo llevo Cuánto recuerdo nos deja Cuánta tristeza sentimos Cuánto dolor siento yo Cuánto dolor siento yo